Si quieres te lavo los pies Si lloras te pongo el demais Pero no, quiero que sonrías, no Si gritas, miro para atrás Si bailas, se parto el compás Pero no, mira que te aplaudan, no Como un esclavo, como un sastre, como un mago Voy tirando de las olas para que el cárcel a todo el mundo Te peco ya cruzado para quedar mal cegado Confundido, nubilado con tan pobre repandón Puedo ser tu más seguro servidor Y después el culpable del mal Puedo ser tu más certero servidor Y después el peor criminal Si olvidas, vuelvo el tiempo atrás Si quieres pasear, cuido tu lugar Pero no, digas que es lo mismo, no Como un esclavo, como un sastre, como un mago Voy tirando de las olas para que el cárcel a todo el mundo Te peco ya cruzado para quedar mal cegado Confundido, nubilado con tan pobre repandón ¡Bien! Puedo ser tu más seguro servidor Y después el culpable del mal Puedo ser tu más certero servidor Y después el peor criminal A veces puedo ser tan sumiso Me doy un poco de pena A veces puedo ser tan sumiso Me doy un poco de pena Tardo como el mar muerto en su lugar Como un esclavo, como un sastre, como un mago Voy tirando de las olas para que el cárcel a todo el mundo Porque el pecho te ha cruzado para quedar tan cegado Confundido, nubilado con tan pobre repandón ¡Bien! Puedo ser tu más seguro servidor Y después el culpable del mal Puedo ser tu más certero servidor ¡Bien! Puedo ser tu más certero servidor Y después el peor criminal Puedo ser tu más certero servidor Servido, 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 servido Servido, servido, servido